... Diego González presentó este jueves 24 dentro de la actividad cultural Jueves Literario su último poemario, Cercanas Atalayas. Se trata de su segunda publicación después de que en 2016 viera a la luz su primer libro, Crepúsculo de Amaneceres. Con este segundo poemario nos traslada a lo más cercano los lugares de su infancia, de su vida, de lo que ha ido conformando precisamente su trayectoria vital. Un poemario que se centra en la Serena, la comarca y especialmente Villanova de la Serena, acompañado de fotografías facilitadas por Jesús Adame. Especial atención presta al autor del libro a los castillos de la encomienda Magacela y Medellín, además de estar presentes en sus poemas el escritor villanovense Felipe Trigo y la tortilla de patatas, ya que nuestra ciudad es su lugar de nacimiento. Este segundo poemario cuenta con la presentación de dos amigos de Diego Antonio Lozano y Antonio Barrantes, este último cronista oficial de la ciudad, además de la música a cargo de Ángel Chamizo. El autor destaca que precisamente la importancia que él da a sus poemas es porque le hacen feliz. Tiene 22 poemarios, aunque hasta la fecha ha publicado dos. Diego, hoy se presentan el Jueves Literario cercanas a Atalayas, tu segundo poemario, cuéntanos un poquito qué se puede leer en esas páginas, aunque sea el segundo poemario que sabemos que tienes ya 21 y casi casi terminado el número 22, ¿no? Bien, en efecto, es el segundo que sale a la luz públicamente, los otros están registrados, pero bueno, yo cuando escribo tengo diferentes motivaciones, escribo mucho sobre lo cotidiano, y entonces luego la única gran dificultad está en coger un hilo conductor y hacer un libro. Esta vez fue un poco la serena, todo versa sobre Villanueva y la comarca, fundamentalmente, y luego tienen las notas de Felipe Trigo y la tortilla. Hay proyectos para hacer otros muchos, pero bueno, a mí lo que me gusta realmente es sentarme y disfrutar escribiendo, y luego, bueno, pues también es cierto que darlo a conocer también es una satisfacción. Y por qué, bueno, pues para contar lo magnífico que es nuestra zona, nuestra comarca, porque has elegido la poesía. No sé si es el género que más te gusta o el que más cómodo te sientes. Sí, sí, yo desde hace mucho tiempo, pues me gusta la poesía, me gusta lo clásico en la poesía, yo sé que voy a contrapelo, pero bueno, es así y es donde yo me encuentro a gusto y donde creo mejor. Bueno, entonces, ya te digo, yo sé muchas poesías de memoria, porque me gustó aprenderlas, y de ahí, pues imitas cosas, no copiar, pero ya que están en la cabeza y bullen, pues yo intento también hacer cosas de esas, pero ya digo, siempre procurando hacer rima y métrica que no se lleva. Además también hemos involucrado en varias asociaciones, no solo aquí en Torres y Tapia, sino en otras, por ejemplo, en Valencia, donde sí que tienes un vínculo especial, incluso un premio en 2018. Sí, en Amigos de la Poesía me concedieron el primer premio en Cacellano, y bueno, también participo en el Ateneo Blasco Ibáñez, he participado incluso haciendo obras de teatro con ellos cuando yo voy por allí. Si me cogen la temporada, pues yo suelo estar allí como periodos de 20 o un mes, entonces, si me cogen por allí, pues suelo participar con ellos en cosas, que ellos tienen muchas actividades, y eso también me da oportunidad de leer poesías, de conectar y contactar con otros poetas que hay allí en esos círculos, y bueno, eso enriquece un poco la vida. Lo más cercano en este caso a La Serena, lo más pegado a la vida de uno, pero bueno, también quizás, no sé si en el resto de poemarios que tienes, está también presente ese viaje por varios países que has recorrido con tu actividad docente y profesional, ¿no? Sí, por supuesto, a mí me gusta mucho viajar y tengo libros de diferentes poemarios, tengo bastantes cosas de Cuba, de la India, de Nueva York, un poco Marruecos, países que he ido visitando, y como siempre te queda ese pozo, pues al final escribo y lo plasmo, con más o menos éxito, pero bueno, así es. La poesía en ese momento, que dicen que las redes sociales le han ayudado mucho, y que vive un buen momento, no sé si compartes esa opinión. Bueno, yo creo que no, que la poesía está un poco denostada todavía, que se lee poco, que necesitaría más mecenazgo, pero es así, yo tampoco escribo por hacerme rico, nadie en nuestros días tiene que ser muy, muy bueno o muy, muy famoso, y entonces es difícil. Lo interesante, yo te digo, es que me satisface personalmente cuando yo escribo, escribo y soy feliz, y bueno, si luego sale, dándole vuelta, sale algo que merece la pena, pues intentamos que los demás también lo conozcan.